Estamos en el Parque Güeño Güeño, la entrada cuesta 3500, hay senderos y pretendo pescar el río Güeño Güeño, a ver hasta dónde llego. Hola qué tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día vamos a pescar acá en el Parque Güeño Güeño, ya les voy a mostrar de qué se trata un poco, lo que sí antes de comenzar a hacerle algunas recomendaciones en este nuevo video log, creo que es el número 25, antes de usar sus waders asegúrense de tener pantalones de tela, los jeans y el cotele dañan o pueden dañar o soltar los sellos que van dentro del wader, son muy rígidos y los terminan gastando, por lo tanto un pantalón delgado es útil y también recordar usar primera capa dependiendo si hace mucho calor o mucho frío. La otra recomendación es sacarse la billetera, porque la billetera en el bolsillo trasero, especialmente si ustedes se van a sentar en el río puede generar una rotura en el pantalón al tener algo rígido en su trasero. Esos eran algunos de los consejos que voy a estar dando en este video log, no se lo pierdan porque vamos a pescar en un río que nunca he pescado y así como el vídeo log anterior, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo en donde expliqué un poco cómo pescar lagos y lagunas, aquí voy a enseñarles cómo enfrentar un río que no conocen y vienen a pescar por primera vez, estuve haciendo las averiguaciones aquí en el weñu weñu, en este río weñu weñu pero este es el parque weñu weñu, me explicaron que venía turbio, antes subía en Chinook y ya no lo hacen y no me recomendó pescarlo sino que me fuera directo donde se une el weñu weñu con el petro weñu, sin embargo igual me gustan los desafíos, voy a ver qué puedo hacer, yo ya en otros vídeos les he enseñado cómo pescar en aguas turbias, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y lo de las aguas turbias se debe a explicar por qué el río blanco todavía está con sedimentos de la erupción del volcán y está muy teñido el río. Dicho eso me voy a usar los waders, los bototos, voy a armar el equipo pesca y vamos a ir a pescar, seguramente van a verme usar algunas cosas que más adelante van a ver unboxing en el canal, lo que sí les adelanto, les voy a enseñar a pescar con indicadores de pique New Zealand Strike Indicators que me regaló Pesca Total, muchas gracias Pesca Total y cómo pescar con nifas y esas cosas, cómo le den las aguas, así que quédense aquí en la sintonía, no olviden de suscribirse para ver más vídeos como este vamos a ir, pero son algunos de los reglamentos, pueden detenerlos si es que quieren leerlos, pero básicamente es no hacer fuego, no botar basura, no bañarse en el río y no ingresar con animales domésticos al parque y además ahí está prohibido el ingreso de vehículos particulares al interior. Se puede ir caminando, es un trekking de ida y de vuelta por ese camino que se ve ahí de 7,4 kilómetros, por lo tanto estos son como una hora caminando de ida y una de vuelta, ese camino lleva hasta el río Petrohue, pero mi idea es explorar el bueño bueño un rato, me dijeron que venía turbio, que no estaba bueno, pero me gustan los desafíos. Lo otro es que hay un letreo grande de Serna Pesca en donde hablan un poco del reglamento y hablan de la licencia de pesca recreativa y ahí hay una fotito de un pescador con mosca. Así es como se ve, este parque también puede servir para venir a andar en bicicleta, hay un sendero especial para andar en bicicleta, también hay un lugar donde hacer asado, en este momento hay un grupo de gente que arrendó este lugar para venir a compartir con la familia y además hay como parque de bicicleta para niños para que puedan divertirse en este lugar, un lugar de estacionamientos, la entrada, no lo mencioné pero la entrada cuesta tres mil quinientos pesos, si se le quieren evitar pueden ir a estacionarse al puente bueño bueño y caminar por el río bueño bueño hacia arriba, eso ya es cosa de cada uno, el café que venden acá es café Illy, muy rico y también sirven cosas para comer, varían las pizzas desde los dos mil ochocientos hasta los tres mil quinientos y hay otros menús que no pregunté pero les podría interesar. Ya estamos listos, vamos camino por el sendero, este sendero pueden entrar autos, el parque bueño bueño y tiene algunos acuerdos con operadores de pesca que entran con sus botes por acá hasta el petro web para pescar la sección que viene justo después de los rápidos, lo hacen con botes a motor, lo otro que quería preguntarles o pedirles su apoyo o ayuda porque estoy filmando ahora con la gopro giro 8 para ver qué tal aporta a este canal con mejor calidad de imagen, comentarles también a los que vieron en el unboxing de las cosas que compré en Flyshop, estoy utilizando el cubre tarrete de la marca Wingo Outdoor que compré y peca funciona por sobre la caña, así que muy contento, me voy acercando al río lo que no caché es que el río bueño bueño alimenta o es una fluente del petro web o viceversa yo creo que sí, de ser así voy a llegar al petro web y me voy a volver pescando porque a mí siempre me ha gustado pescar río arriba, me queda una caminata de una hora, si veo algo choro obviamente lo voy a filmar, voy en un sendero de bicicletas, en este parque voy a andar en mountain bike y acá no sé si se le alcanza a ver ahí, y abajo es un estero, está medio turbio pero se ve pescable, en esta oportunidad no lo voy a pescar, el objetivo es el bueño bueño he ido caminando unos 15 minutos y por lo menos las cosas que he ido descubriendo me agradan, considerar que además de la pesca me gusta caminar por el campo, por el bosque, podríamos decir que estoy en mi salsa para todos los que preguntan en el canal, siempre me preguntan que estoy usando, bueno, les comento, la caña es una Orbeez Superfine número 4 de 8 pies que compré usada en Ebay, creo que es la primera vez que la uso, la compré hace como un año y medio cuando me llegó yo ya estaba en Calama, por lo tanto en caña número 4 en Calama no va bien el carrete que estoy usando, aunque no se vea, es el Lamson Remix en 1.5, cargado por una línea cargado con una línea 4, Scientific Anglers Amplitude, 100 yardas de backing ando sin mi bastón, así que sorry si se ve la mano el chest pack es el Unqua CZ 500 me parece, o 650 con la mochila, no sé si va a alcanzar a ver la mochila ahí viene en un combo, las versiones nuevas están mejoradas, las pueden conseguir en camo y tienen sistema mole que las hacen aún más cómodas, yo no me la compré, me interesó bastante porque antes de hacer el cambio tendría que vender esta, si hay algún interesado en el canal que me quiera comprar esta para yo probar la otra y mostrarla en el canal, agradecido, contáctenme en todos los medios sociales los wedras que estoy usando son unos vision, son pantalones, llegan hasta la cintura los bototos son unos corkers, voy a dejar un link en la descripción del vídeo para que vean el unboxing, ya los llevo usando, digamos, van a cumplir una temporada en marzo, todavía no cumplí el año pero hasta el momento el equipamiento se ha comportado bien los lentes son unos Smith Optics con Chroma Pop en color bronce, el tinte, si estaban suscritos a mi canal, a mis redes sociales, esto lo posteé como una oferta en Massdrop muchos de ustedes la aprovecharon y por 30 dólares, creo que costaron puesto en Chile no había donde perderse el gorro es un Outback no me acuerdo, el modelo parece que es el Madison River que van les puedo contar ah, esto de acá, me lo regalo pesca total es el Taki de Tube el Taki de Tube lo estaba usando también desde que me lo regalaron tengo unas moscas ahí de Adred que no he tocado para ver si se caen las tengo constadas y así darles mi opinión al final de la temporada y recordarles que va a haber un concurso en donde gracias a pesca total voy a sortear el Taki de Tube que estaba usando en la temporada ya debería estar acercándome hacia el río salí del trailer de bicicletas volví al camino, me quise meter para explorar nomás así que bueno, ahora voy acercándome al río a ver cómo viene bueno, ya vi con el río y efectivamente fluye desde el puente no sé si lo van a alcanzar a ver, pero por ahí está fluye y es una afluente del Petrohue por lo tanto, en vez de pescarlo este no es un brazo principal el brazo principal va más allá pero en vez de pescarlo ahora voy a seguir caminando hacia abajo hasta llegar con el Petrohue y así me devuelvo pescándolo como me gusta hacerlo a mí siempre pesco río arriba y así en la medida que voy volviendo voy volviendo al lugar donde está el auto y no tengo que caminar dos veces ya llegué a un lugar del Güanyu Güanyu que se junta con este estero que viene desde allá si pueden ver el estero está mucho más claro que el Güanyu Güanyu efectivamente viene algo turbio como les comentaba al principio estoy usando una Orbeez Super Fine Carbon de 8 pies en numeración 4 el carrete Remix la equilibra bastante bien el líder que estoy usando es un líder que me regaló pesca total es un Río 4X en la punta agarré otro Tipet 4X y agregue un extra de más o menos 8 centímetros en donde al final puse una anilla Río Clip que también me regaló pesca total no sé si se va a alcanzar a ver en la cámara no tengo como ver si está en foco o no y en la punta otro Clip Río todavía no coloco el Strike Indicator vamos a elegir un par de NIFA no sé qué NIFA elegir pero cuando no sé qué elegir normalmente saco una Peasant Tail y una Hardest Gear que es lo que vamos a hacer ahora la más pesada la voy a poner al final en la punta y esta se la compré a LongcoFly lo que voy a usar es una que ate yo en un anzuelo Jig y una Hardest Gear que también ate yo también en un anzuelo tipo Jig ahí está perfecto con el gancho súper fácil lo más difícil del gancho es anudar el gancho pero se anuda como cualquier otra mosca y estas moscas son el número 14 me parece y el gancho anda de lo más bien ahí están las dos moscas voy a estirar un poco de la línea lo que hago es sacar línea para después con los brazos estirarla y asegurarme que esté bien estirada porque cuando están almacenadas los carretes tienden a formarse colitas de chancho hay algo de viento el líder es de 9 pies la caña es de 8 siempre me han preguntado que largo de líder utilizar y para hacerlo más fácil para todos ustedes especialmente los que están partiendo utilicen un líder del largo de la caña así se les facilita si están pescando ninfas o streamers les aconsejo utilizar fluorocarbono y si están pescando secas les aconsejo utilizar nylon normal lo que yo estoy haciendo es para probar aquí no más en este sector dado que a mi derecha aquí no hay truchas esta técnica a veces da resultados no es muy buena porque las moscas no alcanzan a profundizar y van dragando no van en deriva natural pero hay veces que da buenos resultados lo otro que queríamos demostrarles o mostrarles aquí siempre lo ideal es lanzar río arriba pero aquí tengo la oportunidad de enseñarles algo bastante importante para leer aguas en los ríos y los lugares donde deben lanzar si se fijan a mi derecha el agua es clara y lenta y a la izquierda el agua oscura y rápida es justo aquí en donde se juntan las dos aguas más lentas con las más rápidas esto se llama un sim en inglés que vendría siendo una juntura una costura en donde las truchas se posicionan siempre en el lado más lento del río para no cansarse y están esperando que les llegue la comida normalmente del lado más rápido la ventaja de los ríos es que las truchas están estacionarias en lugares en donde les sea fácil mantener su posición esperando que las comidas le llegue a su boca desde río arriba hacia ellas lo bueno de esta situación como les comentaba es que les puedo demostrar hay veces que en el río los sellos o las diferencias de velocidad de agua no se notan pero normalmente las truchas van a estar en el lado más lento como les decía en lugares más rápidos de corriente más rápido siempre las truchas van a estar pegadas al fondo porque al fondo la velocidad del agua es mucho menor ya quedando con una caña ultra liviana antes de pescar este río más teñido y aprovechando de explicar por qué elegí las dos moscas una mosca es clara la otra oscura les recuerdo que en ríos lechosos o teñidos siempre es bueno pescar con moscas oscuras la pesantel es oscura incluso hay pesantel teñidas que pueden ser negras o olivas pero en este caso la Harris Heard también pueden haber de distintos colores en este caso la puse en un color natural voy a intentar otra vez más esta técnica dejando ir línea lamentablemente los perdigones o en este caso ninfas no van a profundizar mucho y si la trucha no es muy agresiva no está con muchas ganas de alimentarse es muy probable que no pesque nada la otra técnica que hago cuando alimento línea después cuando recojo voy recogiendo lo que se llama twist retriever en inglés pero es básicamente hacer esto con la línea no sé si se alcanza a ver ahí pero eso te permite una recogida consistente y lenta y así le das algo de vida a tus moscas recordarles que diferentes especies de moscas imitan diferentes especies de insectos hay insectos que en el río son muy malos nadadores y hay insectos que son mejores nadadores las stoneflies por ejemplo son pésimos nadadores pero se agarran muy bien en las piedras y normalmente cuando van a eclosionar después de dos años de estar viviendo en el agua se van caminando por el fondo del río hasta las orillas en donde escalan las rocas trepan los árboles hundidos y finalmente eclosionan hay otras que llenan su exoesqueleto con aire eso les da flotabilidad y las dispara rápidamente a la superficie donde rompen el menisco del agua y se transforman en adultas lo que voy a hacer ahora es como les decía antes de pescar eso voy a pescar voy a ir mirando caminando río este esterito arriba a ver como está claro a ver si veo alguna trucha pez visto para tratar de firmarla y mostrarles como pescarla ok estuve explorando el arroyo de lo que les mencionaba pero viene muy bajo debe ser una cuarta puede que haya entrucha hasta el momento no visto no voy a seguir subiendo porque como está ancho y el volumen de agua es uno solo quiere decir que el río de aquí por lo menos hasta allá al fondo donde se ve ancho va a ser relativamente plano una manera fácil de leerlo además si pueden ver la orilla también es bastante plana si se acuerdan del video de pesca en laguna las orillas a veces deciden o te marcan bastante bien como es el fondo del río si la orilla es empinada es muy probable que el fondo del río o lago también sea empinada y en ese lugar esté más profundo recordarles que las truchas buscan tres cosas comida un lugar que los proteja a los depredadores y un lugar que les permita estar posicionado en el río sin cansarse y cuando el agua es demasiado baja a no ser que haya un hatch muy grande y se vayan acercando solamente para alimentarse usualmente son lugares que no van a preferir cuando uno encuentra un lugar que cumple las tres cosas a la perfección es conocida como prime light o un lugar principal o primario donde usualmente está la trucha más grande porque a las más chicas las corretea y en la medida de que algunos de esos factores empiezan a disminuir la probabilidad de encontrar una trucha en ese lugar va disminuyendo lo otro en este sector tampoco se ven obstrucciones lo que evita que el río sea detenido o se vuelva más lento y la trucha se pueda posicionar sin cansarse de todas formas el flujo de esta agua es bastante lenta así que podrían haber truchas pero por lo que les comento al ser muy baja hay uno de los factores que no se cumple y es que no están protegidas de los depredadores ok acá va un tip en relación al vadeo ya me cayó el agua varias veces y lugares como estos no son recomendables vadear porque tienen una inclinación que hace que el agua vaya a una velocidad mayor de la velocidad que iría en otros sectores yo lo que necesito es cruzar al frente para porque en esa orilla ya no puedo seguir caminando pero este sector no es muy bueno si ven allá es donde se forma la corredera donde empieza la corredera esta corredera la voy a pescar río arriba antes de cruzar pero quiero cruzar allá antes de que parte la corredera si se cruza en diagonal partiendo de más arriba hasta llegar a la esquina de ahí no sé si se está viendo bien en cámara para rodear el río y empezar a pescar más abajo bien si se fijan estoy en un lugar donde termina la corredera superior y empieza la corredera siguiente y aquí es donde el agua empieza a tomar velocidad es un error tratar de cruzar aquí al final hay que subir un poco más y cruzar en diagonal hacia allá el agua aquí a esta altura está más o menos en la rodilla pero va bastante rápido así que vamos a cruzar voy a dejar prendida la cámara cuando cruce como vieron partí allá y terminé más o menos por acá la corriente está fuerte hay harta piedra está semi-revaloso pero al usar zapatos con suela de fieltro me ayudaron mucho hubieran dado con suelas de goma vamos a ir acá yo creo notar que acá en el café o el café pescador creo que se llama en el parque hay dos tambores para limpiar los waders así que a la vuelta antes de retirarme voy a pasar a limpiar los waders vamos entonces a seguir buscando lugares donde mostrarles cómo enfrentar un río ya saben que siempre es bueno poner su mosca justo en la línea en la unión de corrientes y siempre río arriba especialmente cuando pescan con ninfas o con secas vamos a seguir caminando voy a aprovechar todavía no pongo el indicador de pique yo prefiero pescar así aprendí a pescar así me costó varios años poder desarrollar la fineza para levantar la punta de la caña cuando detecto una picada porque esa es la parte más difícil de detectar cuando uno pesca con ninfa pero al final de esa corredera se ve muy atractivo me voy a dar la vuelta por afuera y voy a pescar ese tramo y después voy a colocar un indicador de pique y les voy a dar las ideas o algunos trucos para que ustedes vayan aprendiendo y puedan probarlo en el río ok no me fue bien en ese sector creo en mi cabeza por lo menos creo que es momento de cambiar moscas sin embargo antes de hacer eso quiero mostrarles nuevamente aquí entra una corriente más lenta que se junta con la corriente más rápida y además se produce una caída de nivel de esta parte que viene aquí si se ven está más oscuro ahí y ahí es probable que hayan truchas entonces lo que voy a hacer es ponerme atrás poner un indicador de pique y probar ahí con las moscas que tengo si no me va bien voy a poner otra mosca más oscura y si no a lo mejor con un hotspot o algo ahora antes de empezar a pescar comentarles que es importante si van a utilizar indicador de pique que si estando por ejemplo las moscas llegan aquí en la parte de atrás de mi caña el indicador de pique lo tienen que colocar en algún lugar que sea una vez y media la profundidad donde van a pescar porque la línea no queda recta hacia abajo usualmente va en un ángulo dependiendo de la velocidad del agua que está más arriba y del agua que está más abajo usualmente el agua que está más abajo la que va por sobre el fondo del río va más lenta que el agua que va más arriba es por eso que cuando uno pesca el hilo por ejemplo y ve que su hilo va más lento que la corriente es porque tiene las nienfas en ese sector y en ese sector es donde quiere tenerlas cuando uno pesca con el indicador de pique no es tan así es una técnica igualmente efectiva pero no tanto pero requiere menos conocimiento menos sensación dado que no hay indicador de pique hay que estar más concentrado y hay que aprender a levantar la punta de la caña cuando uno detecta una picada y esas detecciones pueden ser muy complicadas si uno no tiene un indicador de pique todos aprendimos con indicador de pique por lo menos yo así que vamos a poner el indicador de pique que nos regaló pesca total muchas gracias nuevamente pesca total lo voy a colocar en color naranjo para ver si ustedes lo pueden ver bien no les voy a mostrar cómo se coloca voy a dejar acá un link en la descripción del video donde me enseño cómo colocarlo lo voy a colocar voy a empezar a hacer unos lances y les voy a volver a explicar el tema de las corrientes y dónde posicionar sus ninfas cuando están pescando un río así no sé si se ve bien en el indicador es perfecto y va por el sello o la corriente de agua que ando buscando se lanza más fácil que un indicador de pique tipo globo es liviano se puede ajustar rápidamente es fácil de ver de todas formas siempre tengo que tratar de dejar la línea fuera del agua puede que haya tocado fondo dejar fuera la línea del agua porque igual la línea arrastra y puede generar drag vamos a hacer un par más de lanzamientos y si no nos va bien voy a cambiar las moscas otra técnica que pueden usar dado que las moscas se demoran en hundirse bueno nunca hagan lo que estoy haciendo ahora porque muchos falsos casas al final terminan de enredar las cosas es pegarle justo al borde y dejar que la corriente empuja las moscas y van a caer justo en el lugar que quieren que caiga si se fijan ahí empujó levantan la punta de la caña van siguiendo su indicador si se fijan es muy sensible ya he perdido dos piques ya cae muy suave muy contento con el sistema como les comenté en el video del unboxing yo tenía ganas de comprarme este sistema pero al final nunca me lo compré porque dejé de usar sistemas de indicación de pique pero de todas las cosas que he probado que pueden ver en ese video lejos estoy muy contento con este de todo yo creo que es el mejor y no soy el único que opina así Trout Hunter Neosiland también opina igual él usa el sistema no usa la varilla pero todo lo demás sí lo usa si se fijaron ahí empecé a dar hilo y no saco las ninfas del agua hasta que suben a la superficie porque muchas veces en ese movimiento de ascensión de las moscas también incita un pique no he tenido que retratar el indicador a pesar de que se ha hundido varias veces como les decía es fácil de lanzar para este tipo de pesca es bueno lanzar con los loops bien abiertos si se fijaron ahí fue demasiado sensible no era un pique seguramente topé fondo voy a cambiar mosca y vamos a seguir conversando se me pasó el tiempo volando no sé si con el vento me van a escuchar bien ya van a ser las 6 de la tarde me van a tener que estar devolviendo porque cierran a las 7 y tengo una hora de caminata no alcancé a mostrarles todas las cosas que les quería mostrar sin embargo van a haber más videologs así que suscríbanse al canal aquí se puede ver algo similar a lo que les mostré con el agua turbia y el agua quieta quería detenerme porque en los ríos siempre se forma un codo como este donde el agua pega más contra un lado y después sale hacia el otro lado donde se ubican los peces siempre van a estar pegados a este lado especialmente si a este lado hay vegetación o el río acarcomido el banco o el lado y por abajo se forma como un hueco en donde las truchas se quedan esperando al alimento dado que la corriente principal pasa un poquito más al lado las truchas tienen la ventaja de estar en agua más tranquilas para no cansarse y así ir a tomar la comida en la bebida que el río va trayendo la comida hacia ellos lo otro que es bueno fijarse es que si se fijan allá atrás hay una corredera la corredera oxigena el agua y además suelta insectos del fondo de piedras que arrastra por lo tanto un sector como este es bastante bueno no se queden solo con este lado por el lado suave por el lado interno también se produce lo mismo la ventaja es que el río por el lado de allá también está más calmo y normalmente en el codo se piensa profundizar a este lado y al centro del codo normalmente es menos profundo y detrás de esa lomita interna inferior digamos debajo del río que se forma también están las truchas esperando comida y ahí también se forma un colchón que evita que la corriente de agua les pegue muy fuerte y las truchas tengan que hacer mucho esfuerzo para nadar no sé si se alcanza a ver lamentablemente esta cámara todavía no tengo filtro polarizado pero este sector se ve con alta roca en el fondo estuve pescando otro que se ve como ese que está si se ven ahí donde está seco que es pura arena el problema de la arena es que no genera ninguna fricción tan grande como las rocas y por lo tanto el agua tiene un flujo más plano ahí y no se ve frenado de todas formas dentro de la cuenca de agua a lo largo de todas las orillas digamos las orillas de acá y todo lo que es fondo y la otra orilla el agua siempre va más lento que el resto del agua que está circulando por el canal digámoslo o por el ancho del río no sé si se alcanza a ver ahí al fondo unas rocas es plano por lo tanto yo asumo que ahí está bastante profundo y ahí en ese caso el codo se forma a ese lado ando con una caña de 8 pies por lo tanto igual voy a tratar de pescarlo pero con el viento que hay la numeración es número 4 no sé si lo voy a poder hacer voy a ponerme esta cámara que tengo en la frente me la tengo que sacar cada cierto tiempo porque me empieza a doler la cabeza y hay una montura de pecho que no uso porque no sé si alcanza a ver utilizo un chest pack para andar trayendo mis cosas así que me van a tener que disculpar porque de repente bueno tengo que confesar que no me ha ido muy bien he pescado dos o tres truchas que el momento es pinchar la trucha llevarme la mano a la cabeza para filmar tenía la cámara guardada y ahí es donde me acuerdo que me la saco me pasó lo mismo en el caso de la laguna esta vez si traje una batería adicional pero no ha sido necesario usarla porque como les digo se me ha olvidado filmar filmar perdón estoy muy entretenido pescando lo otro que quería comentarles que les había dicho que iba a caminar hasta el Petroway iba a subir pescando pero como pasó un fin de semana en que no pesqué estaba con muchas ganas no lo resistí y eso significa que pierdo más tiempo porque por ejemplo pesco este sector llego hasta allá arriba después me tengo que volver seguir bajando llegar hasta un lado que tengo que cruzar me tengo que subir un poco para cruzar diagonalmente entonces es más esfuerzo es menos inteligente pero es una decisión que tome yo y hay que teñirse a las consecuencias al igual que en la vida ¿cierto? así que bueno voy a dejarme la cámara ahí acá arriba por si pesco algo voy a pescar todo este sector entre la corriente principal y la orilla voy a estar lanzando después voy a estar lanzando al lado externo tratando de hacer corrección de línea con la caña a pesar de que la caña es corta la voy a intentar y voy a ir subiendo hasta el codo de allá arriba y en ese caso como voy a estar desde este otro lado voy a pescar la parte interna principalmente y voy a tratar de ver si puedo hacer algo contra las rocas he pescado solo con ninfa he cambiado varias veces con lo que mejor me ha ido ha sido con la peasant tail y la prince vamos por ello ok ya son casi las 7 así que con este paisaje me quería despedir de ustedes tengo que volver al auto estoy atrasado me quedé pegado siempre en la clásica una vez más no me fue muy bien como les comenté después de la última forma o lugar donde les dije que como pescar por la corriente etc lo estuve trabajando hasta arriba utilizando el mismo método del indicador de pique y ninfas cambié a ninfas con patas de goma sin patas de goma más oscura más clara y finalmente no pesqué nada pero me voy conforme una linda salida voy a seguir viniendo a este río porque tengo que pillarle la mano a veces suceden estas cosas yo en ninguno de los videos me he declarado como experto y estoy aprendiendo al igual que ustedes les puedo contar antes de irme una experiencia que tuve cuando yo llegué recién a Calama y empecé a pescar el río Loa las capturas eran una al día dos al día y después de pescarlo ya al final de la temporada lograba 114 capturas en un día pero eso fue mucha dedicación yendo a distintos sectores del río probando distintas moscas distintas técnicas hasta que logré dar con cómo pescarlo y en la medida que van pasando los años uno trata de aplicar las técnicas más exitosas en los ríos nuevos que visita como en el caso de este río les comentaba que tuve algunas capturas pero no sé si es que será porque viene turbio me dijeron que no estaba bueno sin embargo si uno no pesca mi opinión personal es que todavía nos falta para aprender y es un desafío poder volver seguir viniendo a este río y poder y poder sacarle más provecho para aprender y lograr empezar a agarrar más capturas más consistentemente es un bonito río en algunos sectores muy rápido pero los dejo con ese pensamiento si es que un día van a un río y no pescan nada no quiere decir que no sepan nada de pesca quiere decir que todavía les falta aprender y en este caso a mí este río me ha enseñado que todavía me falta mucho para aprender no se rindan sigan pescando sigan intentándolo aquellos que todavía nos alcanzan buenas capturas a todos nos pasa no es nada del otro mundo aquí la importancia es ser mejor uno mismo cada día ser la mejor versión de uno mismo no es una competencia con el resto no es una competencia con los demás disfruten de la pesca compartan este video si les gustó denle un like suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad nos vemos en el próximo video